Salas andando de su porta Lo que has parado de juzgar Un veredicto han tomado ya Eres un padre a la justificar No has hecho nada, eso va igual No dices todo a quien formar Le pides ser más cabeza arrapada Eres un fascista y un criminal Hagan lo que hagan para morir 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 Salas andando de su porta Lo que has parado de juzgar Un veredicto han tomado ya Eres un padre a la justificar No has hecho nada, eso va igual No dices todo a quien formar Le pides ser más cabeza arrapada Eres un fascista y un criminal Hagan lo que hagan para morir 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 Hagan lo que hagas, tirándete Hagan lo que hagas, bata por ti Hagan lo que hagas, tirándete 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 ¡Sale en tu interior! ¡Sale en la habitación! ¡Sale en tu interior! 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 ¡Celebramos la jeta! ¡Escolamos esta canción! ¡Lo van a pagar! ¡Será su triste final! ¡Lo van a pagar! ¡Y dormiremos en comisaría! ¡Lo van a pagar! ¡Será su triste final! ¡Lo van a pagar! ¡Y dormiremos en comisaría! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo un encendro adentro! ¡Solo quiere beber! ¡Y el violento! ¡Tengo un encendro adentro! ¡Estaba agotado y paré a descansar! ¡Bitirrojo transformarse en el espejo del bar! ¡El alcohol lo acabó por reanimar! ¡Me tienen encerrado en psiquiatría mental! ¡Fuera de control! ¡Me encuentro! ¡Tengo un encendro adentro! ¡Tengo un encendro adentro! ¡El encendro! ¡El encendro! ¡El encendro! ¡El encendro! ¡El encendro! ¡El encendro! ¡Ya no quedan provisiones! ¡Y se propagan las infecciones! ¡Dos veces tú rayas el asedio! ¡Y esto parece el nombre del remedio! ¡El asedio ha comenzado! ¡El acero! ¡Tu aliado! ¡Es la última resistencia! ¡No habrá clemencia! ¡El asedio ha comenzado! ¡El acero! ¡Tu aliado! ¡Es la última resistencia! ¡No hay lugar para la clemencia! ¡La brecha va en aumento! ¡Las flechas fueran de fuera y dentro! ¡Pronto acabará este tormento! ¡Es tu último aliento! ¡El asedio ha comenzado! ¡El acero! ¡Tu aliado! ¡Es la última resistencia! ¡No habrá clemencia! ¡El asedio ha comenzado! ¡El acero! ¡Tu aliado! ¡Es la última resistencia! ¡No hay lugar para la clemencia! ¡No hay lugar para la clemencia! ¡El asedio ha comenzado! ¡El acero! ¡Tu aliado! ¡Es la última resistencia! ¡No habrá clemencia! ¡El asedio ha comenzado! ¡El asedio ha comenzado! ¡Tu aliado! ¡Es la última resistencia! ¡No hay lugar para la clemencia! ¡No hay lugar para la clemencia! ¡No hay lugar para la clemencia! ¡Suscríbete al al canal!